En 10 minutos de segundo tiempo, Francia le sigue ganando a Perú 1 a 0. A las 3 de la tarde, Argentina se enfrenta a Croacia. Ahora algunas recomendaciones de la mañana del 11, por ejemplo, decirles que Zapolio es la marca de la limpieza y de los insecticidas. Todo limpio con Zapolio, vajilla reluciente, con todo brillante y el ambiente fragante. ¡Perfecto! Zapolio, limpio de corazón. Y también nos acompaña Multióptica con excelente servicio y muy buena calidad de productos. La principal razón para no usar audífonos ha desaparecido. Comprueba las ventajas de los audífonos completamente intracanales e invisibles en Multióptica. Multióptica, para ver bien y oír mejor. Nada más, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena jornada. Hasta mañana. ¡Gracias!